Bueno, muy bien, bienvenidos a otra edición de Agritotal TV. Ahora estamos con Guillermo Bort, gerente de marketing de Nitragine Argentina. Guillermo, hoy está oíste hablando un poco de lo que tiene que ver con este nuevo producto, esta nueva tecnología que están presentando, que tiene que ver con Nitragine Triple, que suma un hongo, que la verdad que es algo que uno quizás le hace un poco de ruido sumar un hongo al tratamiento de semillas cuando generalmente los tratamientos de semillas tienen fujicidas. Contanos un poco bien cómo es esto y qué ventajas trae. Bueno, Nitragine Triple, la raíz del nombre viene de sumar tres modos de acción o tres componentes. El primer componente es el tradicional risovio, el Bradyrisovium. El segundo componente es el LCO o la molécula señal. Y el tercer componente, como bien señalás, es un hongo que es el Penicillium bilae. Para ser estrictos, estamos hablando de la espora de un hongo. La espora de un hongo que se acompaña al tratamiento y que lo que va a hacer esa espora, al tomar contacto con el suelo, la humedad del suelo, va a crecer junto con las raíces. Entonces, con qué efecto, con qué modo de acción, fundamentalmente solubiliza nutrientes y los pone disponibles para la planta. No es que los nutrientes no están, quizás están en alguna manera indisponibles. Y este hongo lo que va a hacer es va a poner esos nutrientes en disponibilidad de la planta, reduciendo el gasto energético que tiene que hacer la planta para extraerlo del suelo. Entonces, se integra al tratamiento, tiene un periodo de acción que crece con la planta. Si lo podemos ver, tenemos algún método de verlo en el suelo, básicamente es como si fuera un guante que va creciendo junto con las raíces. Entonces, a diferencia del LCO, que va a ser muy puntual en el momento de la infección, favorecer el vehículo o la comunicación entre planta y bacteria, la nodulación es muy importante para fijar nitrógeno atmosférico y este hongo va a estar, a lo largo de todo el ciclo, actuando para favorecer la planta. ¿Qué resultados obtuvieron? ¿Qué diferenciales de rendimiento tuvieron? Los diferenciales de rendimiento que obtuvimos están en el orden del 3% comparado con la mejor inoculación o tecnología de inoculación que nosotros pudimos obtener y comparado con un control de un inoculante medio, un cura semilla medio, promedio del productor, estamos hablando de diferenciales de rinde de hasta el 6%. Bien, ¿el hecho que sea una espora hace que no se pise con lo que tiene que ver con los fungicidas para los primeros estados de los cultivos? No, ese es un tema muy importante, son cepas seleccionadas, estas cepas están seleccionadas primero por su capacidad de solubilización, la tasa de solubilización que tienen, y segundo, en realidad el producto lleva dos cepas diferentes y están seleccionadas para tener cierta resistencia a los fungicidas tradicionales, con lo cual, puesto en el suelo y en condiciones de los fungicidas con lo que hemos testeado en Argentina, el producto anda perfectamente. ¿Esto quiere decir que va a andar con todos los fungicidas? No, es parte del proceso de estudio y el proceso de cómo generar, algo que yo siempre digo, la receta de tratamiento. Cuando hablamos de tratamiento de semillas, hoy en día ya no deberíamos hablar más de producto, sino la receta, porque es cómo funciona todo junto. Una cosa puede funcionar bien, pero si tiene mucho líquido, la otra no se adhiere. Hay un montón de sinergias entre productos. Entonces, parte del estudio es el estudio de compatibilidad que nosotros hacemos de esta cepa de Spenicillium con los fungicidas. Obviamente, nosotros comercializamos algunos fungicidas, y frente a la consulta de un productor, se puede hacer un ensayo de compatibilidad y poder decir, bueno, ¿esto funciona o no funciona? Hoy vos comentabas que hay cerca de 1.800.000 bolsas tratadas. ¿Qué expectativa tienen ustedes de adopción por parte del productor? Bueno, a nivel de presupuesto, tampoco vamos a adivinar, pero una expectativa. A ver, nosotros, nuestra marca, nuestra propuesta, nosotros tratamos 750.000 bolsas el año pasado, y el 1.800.000 es justamente nuestra estimación del mercado de este año, que involucra nuestro crecimiento y el crecimiento del resto del mercado. Con lo cual, digamos, esa pregunta es el 1.800.000 que es nuestro estimado de qué cantidad de bolsas tratadas va a haber en Argentina a fin de esta temporada. Muy bien, Guillermo, muchísimas gracias. A vos, muchas gracias.